hola amigos y bienvenidos a algo para pensar edición you you are the one you are the que es que me cuesta mucho presentar esta esta sección de los mails quiero decir que voy a leer correos vuestros y ya está pero yo me impuesto esta necesidad como de dar una presentación cada día diferente y es muy difícil me he vuelto un esclavo de mí mismo ya está no estoy pasando bien raúl borovia raúl borovia aranda raúl borovia me dice que el otro día hablando con un amigo se preguntaba por el origen de la palabra inodoro que es una de las formas para referirse al retrete y que le parece paradójico que se llame inodoro cuando es un sitio que en realidad pues huele un poquito mal y no sería más apropiado llamarle el odoro o el oloro o algo con más gracia como tragatordos yo pienso porque me enviáis todas estas cosas tan marranas siempre y luego una vez lo pienso reflexión y digo claro porque soy yo el que os ha dado primero yo os he mostrado mi parte más cerda y vosotros me la devolvéis entonces yo ahora no puedo quejarme de que me estéis enviando continuamente porquerías semenazos cosas que os salen de vuestra mente más sucia qué quiero decir con esto que raúl borovia también te quiero a ti con tus pequeñas imperfecciones y tus virtudes que seguramente las tendrás te quiero porque eres una bonita criatura de dios y me la trae floja lo de mientras lo hagas lejos de mí llámale como quieras pero vale así nos dice la primera game boy de nintendo supuestamente era de bolsillo tremendo bolsillo tenías que tener y después sacaron una game boy color pero fue un truño pues no hay más color que el blanco y negro y pienso cuántos caímos en el engaño de nintendo así es han pasado casi 20 años vamos a empezar a superarlo ya vale get over it juan capilla me envía un correo cuyo título es crear un clon y follártelo incesto o masturbación leería el mail pero es que es un poco lo que hace es redundar en esta idea y el título ya es muy bueno juan haz lo que te dé la gana me entiendes así si estamos estamos hablando de que para crear un clon tú sabes la cantidad la cantidad de curro que hay ahí hay que descubrir todo o sea la espiral del adn hay que saber de hay que conocer para qué sirve cada gen tener en cuenta también la epigenética de acuerdos ya no sólo el gen sino que utilización sea luego a cada gen y hay que hay que conseguir que ese clon salga adelante con los problemas que puede llevar sabes que no haya malformaciones y tal y una vez lo has conseguido después de todo ese largo viaje por ese camino pedregoso que ha sido la creación de un nuevo ser no a partir de otro un clon en serio te lo vas a follar en serio todo eso es el trabajo de toda una vida y de un gran equipo de investigadores lo vas a pillar y van a decir ahora ponte mirando para allá que te voy a emboquillar juan personas como tú me sorprendéis y me hacéis dudar de muchas cosas otras de otras me dais juan no quiero hablar más contigo de acuerdo no quiero no quiero que escribas más tampoco no no quiero saber nada más de ti nuestras nuestros caminos se separan en este momento juan carlos arteaga dice lo siguiente buenas berto me gustaría que comentarás esta frase que llevo escuchando toda mi vida y aún no la he encontrado sentido se lo he preguntado incluso a mi profesor de filosofía y es no le busques los tres pies al gato la cuestión es que si los buscas se los vas a encontrar y no tendría ningún sentido decirla no sería más normal decir no le busques los cinco pies al gato sabes por qué me decidí a hacer este blog para encontrar gente como tú gente que me hace pensar que vale la pena vivir en este mundo gracias me has hecho una persona mejor por cierto que te dijo tu profesor de filosofía déjame estar de mierdas no que tengo trabajo daniel daniel ramón garcía nos hace una pregunta de bastante calado dice buenas berto podrías decirme porque la taza del váter es ovalada si el culo es redondo gracias y sigue así vale intentaré seguir así gracias a ti para que no haga vacío no entiendes no si no dejas que si fuera redondo y el culo redondo también abajo hay agua podría hacer vacío para que no haga eso o en su defecto podrías al tupe tardar llenarse aquello de gas y una pequeña chispa un hace que explotar siempre necesita una ventilación y yo creo que con esto es todo por hoy nos vemos pues cuando los tengamos que volver a ver no quiero marcar plazos en nuestra relación será pues cuando sea cuando tú y yo lo necesitemos besos amigos os quiero i love you i love you Gracias por ver el video